¿Cómo inicia esta pasión por el cultivo de estas plantas, doña Diana? Bueno, yo te podría decir que fue algo muy casual. Esta alcantaria es una planta de origen brasilero, como puedes ver, es grandísima. Cuénteme aproximadamente cuántas variedades de bromelias existen en nativo tropical. Bueno, bienvenidos a los invernaderos de nativa tropical. Realmente la flor es esta pequeñita que estás viendo aquí. Sí, generalmente uno cree que la florescencia es lo morado. Aquí encuentras diferentes clases de guzmania. Esta es una Diana, la amarilla, una Cherry, la naranja, una Boalá. Y ese es de las pocas bromelias que si tú observas no tiene sombra. O sea, resiste el sol. El sol. Acá te puedo mostrar una forma como se pueden lucir las plantas. Y me encanta. De una manera aérea. Y es, mira. Divina. Parece como pintada. Amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy César Correa. Y como viste en el título, hoy te tengo un tema súper interesante. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como lo viste en el título, hoy estamos en nativa tropical, que es un vivero colombiano enfocado en la producción y comercialización de bromelias, como pueden ver por acá en esos arreglos. A lo largo del video nos vamos a encontrar con muchísimas bromelias. Y estoy muy feliz de poderles compartir este paraíso que tenemos acá en nativa tropical. Yo digo que tenemos porque me siento parte de esa familia. Y como les estaba contando, aquí se especializan en el cultivo de las bromelias. Estamos ubicados en Tunia, que es un municipio colombiano ubicado en Cauca. Y venga, les muestro por acá este espectáculo, que es una de las bromelias más gigantes. La hemos grabado en varias oportunidades en este canal, pero quiero que en este video ella sea protagonista. Hay muchas bromelias, así que les va a gustar mucho este video. Si es la primera vez que nos encontramos a través de estos videos, los quiero invitar para que se suscriban a este canal y activen la campanita. Hoy les tengo una invitación súper especial porque quiero que sigan la cuenta de Nativo Tropical, que es el vivero en el que estamos. Por acá abajo se las dejo. Ahora sí, amigos, comencemos. Doña Alma, como siempre, quiero iniciar este video agradeciéndole por abrirnos la puerta de acá, de su vivero, de su jardín, de su finca. No solamente a mí y a Gio, sino a todas las personas que a través de este video van a poder llegar aquí a tu paraíso. Muchísimas gracias, Doña Alma. No sé, Sarante, nosotros estamos muy agradecidos con tu presencia. Es un gusto contar con ustedes y bienvenidos a este su casa. Entonces, las entero, poder mostrar todo lo que hemos hecho con tanto amor y que nos apasionen cantidades. A mis amigos les va a encantar porque este lugar está maravilloso, entonces pues empecemos. Eres muy amable, gracias César. Vea, amigos, por acá ellas tienen, esta es como la entrada a, digamos, como el cultivo de bromelias. Y aquí Doña Alma Beatriz es apasionada por las bromelias. Yo quiero que me cuente cómo inicia esta pasión por el cultivo de estas plantas, Doña Alma. Bueno, yo te podría decir que fue algo muy casual. Me llegó una sola planta. No sé si tú la conoces, se llama Dennis, una guzmania. Y a partir de esa planta me impactó tanto, hace más de 25 años, que empecé a averiguar por la planta, a averiguar por las bromelias. En ese entonces eran desconocidas. Sí. Y ya llegué a tal punto de ir recorriendo, recorriendo viveros, ir buscando y logré un proveedor muy grande, que es aquí en Colombia, está en Fusa. Y con ellos hicimos el primer contacto. Creo que soy de las clientas más viejas de ellos. Y de ahí en adelante ya fue investigar, investigar, aprender, porque no fue tarea fácil. No había mucho conocimiento entre agronos para que nos indicaran todo lo que era producir las bromelias. Y eso fue hace más de 25 años. Hace más de 25 años. Todo empezó por hobby. Claro. Dedicación a hacer mis jardines y cada día fueron creciendo más y más en el cultivo. O sea que el vivero como tal, más o menos, ¿cuánto tiempo tiene? Siempre hemos tenido un vivero, pero un vivero privado. Ok. Es un vivero privado donde siempre nos dedicamos a mantener jardines. Sí. Que lo que pasa es que de un momento a otro, pues ya la gente empezó a llamarles la atención, a encargarnos, a comprar. Y a comprar, ok. Bueno, cuénteme aproximadamente cuántas variedades de bromelias existen en nativo tropical. Diría que más o menos unas 120 variedades mínimo. Puede haber más. La verdad, hace días no hacemos un inventario, pero hay tanto de colección como comerciales. Y bueno, ¿y su favorita? ¿Cuál es su bromelia favorita? Mi favorita, pues no, la alcantaria. La alcantaria es algo que se lleva la imagen y la presencia. ¿La alcantaria? Es esta planta. Esta alcantaria es una planta de origen brasilero. Como puedes ver, es grandísima. Y su flor puede llegar a alcanzar un metro y medio de altura. Impresionante. Entonces, es algo que es un espectáculo de planta. Así solo con sus hojas la disfruto al máximo. ¿Hay una más grande que ella o ella la reina de las bromelias? No, yo tengo entendido que hay más grandes en otras regiones, pero entre alcantarias y las que nosotros tenemos es la más grande. Espectacular, me encanta mucho. Y aquí puedes apreciar diferentes tipos de familias de bromelias. Sí. Aismea, briesea, neergelia. Esta me parece espectacular con esa variegación blanca. Y es increíble porque esta planta, de acuerdo a la luz que reciba, coge las tonalidades. Si tú observas, esta parte de acá adelante es un poco más clarita. Sí. Y mira la del fondo, sus hojas son más verdes oscuras. Es verdad. La luz es importantísima en las bromelias. La luz mantiene el color de la planta. Ok. Me parece importante eso que está tocando porque ahora que nos estamos acercando aquí al invernadero, a uno de los invernaderos de nativa tropical, sí quiero que hablemos y profundicemos más un poquito acerca de los cuidados de las bromelias. Y lo que estás diciendo, aprovecho la oportunidad para invitarlos a una clase que vamos a tener teórica o práctica que se va a realizar el 25 de este mes. Para quienes estén interesados, con mucho gusto, será editada por un agrónomo y estaremos indicando todos los cuidados y manejos de las bromelias. Bueno, por acá les dejo la imagen con toda la información del curso para que ustedes tengan ahí los datos, los números y puedan contactarse si quieren venir a hacer ese supercurso porque yo creo que mucha gente se muere por ver ese curso. Y la verdad es que yo creo que es una gran oportunidad porque pocas veces conseguimos cursos sobre bromelianos. Claro, yo nunca lo había escuchado. Yo nunca lo había escuchado. Que sea la oportunidad. Que esa sea la oportunidad para que usted además de ver bromelias lindas porque el curso es acá en este lugar. Pues venga y aprenda porque qué mejor, ¿cierto? Bueno, bienvenidos a los invernaderos de Nativa Tropical. Entonces, hablemos de los cuidados. Dígame, para usted como coleccionista de bromelias y además pues tiene su emprendimiento, ¿cuál para usted es el cuidado más importante de las bromelias? Bueno, estas plantas son unas, como a ver te digo, son de fácil manejo, se les dice todoterreno. Sí. Entonces, lo importante es que tú le eches agua en medio de las hojas. Siempre ellas tienen un reservorio. Muéstranos aquí para que por acá mis amigos vean. Ok. Esta es una tilancia, una clase de bromelia. Y esta parte de aquí en medio de las hojas, no sé si alcanzas a observar, hay agua. Esta agua, sí, tiene agua. La idea es que siempre debe mantener agua. Ok. Ella es de las plantas que se encargan en administrar el consumo del agua. Entonces, la idea es que en el caso nuestro es echarle agua cada ocho días. Cada ocho. En medio de las hojas y un poquito en el sustrato. Ok. Solamente eso es lo que se requiere. Y lo otro importante es que tengan buen aire, buena luz. Es fundamental. No son plantas que te requieran químicos, como otro tipo de bromelia. Como fertilizante. Necesariamente no, ni tampoco necesitan materos grandes. Si tú observas, gran parte están en materas pequeñas. Pequeñas, sí, porque ya son plantas aéreas, ¿no? Sí, claro. Son epífitas como las orquídeas. Entonces, por esa razón, se colocan en materos para que puedan servir para lucir en algún lugar. Sí, sí, sí. Pero no necesariamente tienen que estar aquí. Claro. Pueden estar así aéreas como en un aro o en una piedra, en un tronco. Sí. Esa es la idea. Hermoso. Me gusta, todo lo que veo, me gusta, por ejemplo, esos arreglos aquí con tilansia. Es divino, pero este arreglo que ustedes tienen acá atrás, me encanta. Es espectacular. Ahí encuentras variedades, ¿no? Sí, sí. De familias. Hay guzmanias como la amarilla con rojito, que es un azoledo. Bueno, esta planta que está aquí, es la misma que viste al inicio. Acá está más verde. Sí. Que, como la vimos. Y esta es una ospinae, en honor a la esposa de que fue presidente de Colombia. Ok, sí, sí, sí. Ajá. Es esa. También hay tilansias, que son las grisáceas, que son plantas aéreas. Sí, las grisáceas. Ajá. Me gusta este lugar porque quiero que mis suscriptores inspiren con el jardín de nativa tropical. Porque, digamos que muy pocas veces tenemos la oportunidad de ver jardines compuestos por bromelias. Y mire lo lindo que se puede lograr con plantas resistentes, que es una de las, digamos, problemáticas que a veces tiene la gente, que quiere plantas que sean fuertes, que además florezcan. Te entiendo. Entonces. Esa es la idea. La idea nuestra es que no es solo vender la planta, sino mostrar las diferentes formas o utilidades que pueden darle a ellas. Y así como puedes lucirla en una matera, puedes lucirla en un tronco, en una piedra, mira aquel tronco. Con una tilansia. Ese tronco con una simple tilansia la puedes distribuir en una oficina, en cualquier espacio interior, sin ningún tipo de problema. Claro. Esta, por ejemplo, requiere agua cada 15 días, en spray, no más. De muy fácil cuidado. Sí, por eso le dicen todo terreno a las bromelias, porque maneja climas, puede usarse en todo clima, y el todo es el manejo del agua. Claro. La cantidad. Mira, esta me encanta también, como jaspiadita, como con rosadita. Esa gris es hermosa, es hermosa. Su florescencia es de color amarillo. Y aquí tenemos una, pero ya ha pasado la flor. Ah, ok, ahí está la flor. Esa está la flor, mira. Una zunder se llama. Muy bueno. Ahí ya está un poco ya pasada la flor. Doña Alma, usted me estaba hablando, digamos que, de dos consejos que me acaba de dar para las personas que quieren bromelias. Ahora, cuénteme, ¿para usted qué es lo más difícil de tener una bromelia? Pues veo que como que nada, pero algo que usted pueda decir. No, lo importante, lo importante y siempre me preocupa es cuando las vayan a comprar, en qué espacio la van a usar. Sí. Porque hay algunas bromelias que no le aceptan mucho sol. Sí. Como otras sí. Claro. Entonces, eso es lo único, ser uno muy explícito, muy claro con las personas, que sepan el lugar adecuado donde las vayan a utilizar. Por ejemplo, esta que está aquí, también me encanta este color, esta es una, Fiburgensi. Ajá. Pero divina. Y esto me gusta porque aquí podemos ver mucho lo que nos decías ahora del agua, cómo es la manera correcta para que ellas estén. Ahí mantiene agua y mira una característica. Mira, realmente la flor es esta pequeñita que estás viendo aquí. Generalmente, uno cree que la florescencia es lo morado y esta viene siendo el producto de una inflorescencia cuando hay flor. Qué espectáculo es. Estas hojas en su momento eran verdes. Verdes. Como puedes observar aquí y a medida que empieza su florescencia, se tornan los colores. Claro. Y aquí hay algo muy importante. Acá está su madre. Esa es la planta madre. Es la madre. Acá está el hijo. Entonces, yo lo que les recomiendo a las personas que tengan bromelias, no las exigen tan pequeñas para que los hijos florezcan grandes y más rápido. Yo nunca había visto tantas bromelias como el día de hoy y estoy enamorado. Me alegra. Mira, esta es una brasilera. Mira, qué espectáculo. Una brasilera que sirve mucho para jardines, hace de contraste, ¿no? Sí, 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 por los colores. Un verde con ese color fuerte que es hermoso. Entonces, son muy útiles para jardines esta brasilera. Esta bromelia es un anidulario y aquí apenas está iniciando su floración. Como observas, verde y luego se va a tornar totalmente rojo su flor, como aprecias en la otra bromelia. Como esta que está acá. Ajá. Y ya está más rojita. Sí, ya está desarrollada. Por acá tenemos las guzmanias que, a mi parecer, es como una de las más comunes que uno ve en el vivero porque es muy llamativa. ¿Qué tal esa flor tan increíble? Totalmente de acuerdo. Las guzmanias son las más comerciales por sus colores y porque se te facilita para decorar una sala o, bueno, cualquier espacio interior, después de que haya buena luz. Y la ventaja de esta flor es que te dure en promedio más de tres meses. Eso es lo que yo te iba a decir. Que sale súper económico. ¿Qué mejor que tener un arreglo floral? Claro, y una planta viva, ¿no? Una planta viva, en unos precios muy manejables y que tienes flor por unos buenos meses. ¿No? Y una de las cosas, como nos decía ahora, es que esa planta, pues, es muy linda, pero también se cuida prácticamente sola. Sola, sí. Para la gente ahora que no tiene tiempo, que tiene que estar todo el día por fuera, mira eso. Totalmente, mira. Y la forma. Estos son materos muy pequeños que fácilmente los puedes empotrar en una materia muy linda y ya te está luciendo. Como en un portamatera. O como un regalo. Perfecto, sí. Aquí encuentras diferentes clases de guzmania. Esta es una diana, la amarilla, una cherry, la naranja, una boala, que es esta violeta. Una pregunta, si una de las personas que nos está viendo quiere hacerle una compra, ¿dónde deben de comunicarse esas personas para poder adquirir una bromelia? Ok, pueden llamarme al 318-327-6973. Nosotros estamos ubicados en Cali. O por las redes Instagram, Nativa Tropical, igual Facebook o acá en Tunía. Ok. Debes resaltar que este vivero es un vivero privado, pero con previa cita se puede atender a la persona. Ok. Para que compren sus plantas. Y además para que vengan a desconectarse un rato, porque ese lugar es propio para desconectarse, porque aquí uno se conecta con estas plantas y con esta tranquilidad del lugar y es maravilloso. Sí, es un espacio muy tranquilo, donde sí logramos disfrutar y apreciar de la naturaleza. Mira, esta me parece, me llama mucho la atención, porque es distinta como a todas. Esta nos contabas ahora que es una tilancia. Una tilancia. Y esta es la floración. Total. Y ella luego coge un color como más oscuro, moradito, oscuro, pero sí es muy extraña, ¿no? Es de las largas llamativas. Y esta también me encanta. Y es de las Neorgelias, una red dragón. Esta. Ajá, la Neorgelia se caracteriza por tener algo como de espina. Si tú observas aquí, tiene un rosa. Cuando uno lo toca es espinoso y a la vista no se ve que tiene... No, para nada. Muy hermoso. Es muy apropiada para jardines. Y aquí hay una oembergia. Esta que está acá, está florecida. Oembergia está florecida, ya te muestro una. Hermosos colores. Mira, es como una gamusita. Y también tiene... Ajá. Este es de la familia de las hombergias. Ahora entiendo por qué se enamoró de las bromelias. Es que cómo no, ¿cierto? Es una pasión. No, y uno cada día quiere conocer. Realmente no conocemos mucho. Yo creo que esto es una tarea día tras día. Cuéntame si existe una bromelia que usted quiere y no ha podido tener. Hay muchas. Sí, muchas, muchas. En Veleso viendo cantidad de variedades. No, son muchas. Bueno, todas me gustan, pero a mí este lugar que usted ha creado aquí me parece hermoso, hermoso, Doña Alma, me parece súper lindo. Además, como pues que sea parte del vivero, del jardín. Sí, eso es lo que hemos querido involucrar y atraer las plantas a los jardines. Y eso es una forma nuestra de agradecerle a las bromelias y a la naturaleza. Entregarle a la naturaleza sus plantas. Estoy seguro que todos mis amigos van a querer venir a Nativa Tropical. Pero por favor, si vienen, suban historias, publiquenlas y me cuentan cómo les pareció el lugar. Háblenos de esta que nos estabas contando ahora, que es muy llamativa. Bueno, es muy llamativa, es de origen brasilero. Esta planta, su fluorescencia se aprecia en la parte inferior. Ok. Pero lo que lo hace llamativo son las puntas, comúnmente le dicen uña pintada. Divina. Ajá. Pero ¿qué tal esta? Muy linda y muy apropiada como para espacios grandes, ¿no? Sí, sí. Ese es otro tipo de... Esta con esas punticos me parece muy bella. Aquí encuentras unas concéntricas. Estas son unas nidularium concéntricas. Mejor dicho, hoy me siento nuevamente en el paraíso acá en Nativa Tropical. Gracias, gracias. Muy lindo. Y bueno, amigos, recuerden que estos videos son un pretexto para que se desconecten de la cotidianidad de sus vidas, se conecten con el campo, con lo bonito de los jardines y hoy se conecten con ese entorno tan maravilloso, con la energía tan linda de Doña Alma en Nativa Tropical. Así que disfruten del video, denle like, síganos en las redes sociales y contáctenos para que vengan a comprar romelias y de la lleven para su jardín, para sus colecciones. Este lugarcito que tienen acá es muy bonito. Ah, sí, este es un pequeño... Es nacimiento de agua. Ahí donde está la Virgen, si observan, hay un pozo de agua. Sí. Ese es un nacimiento natural. Por fortuna, hasta en las sequías más altas, grandes, tenemos agua siempre ahí. Claro, qué maravilla. Ajá, ese es un lugar muy de reposo para nosotros, de meditación. Claro. Y ese sonido del agua, sin duda alguna. Ese sonido del riachuelo. Hermoso este lugar. Otro tipo de guzmania. Esta grande que está acá. Sí, es otro tipo de guzmania diferente a la que viste. Mírala, aquí está en el suelo y esta es una guzmania de las familias de las guzmanias. Pero qué planta tan preciosa. Imagínate cómo se da de grande y ahí la hemos sembrado. Está en su estado natural, ¿no? Ok. Si observas, simplemente está amarrada. Nosotros utilizamos en ocasiones alambre o algún tipo de malla para sostenerla, pero no requiere mayor cosa. Lo importante es que siempre no quede la planta pendiente para que mantenga el agua. Ok. No dejarla tan inquinada. Sí, sí, sí. Divino, este espacio acá está divino. Y las que están en el suelo son brasileras. Que son las pequeñas que queden adelante. Las que vimos adelante, sí. Esta llama lindeni, Guzmania lindeni, la grande. Muy linda la planta. Aquí tenemos dos, tres clases de bromelias. Una blanchetiana. Ahora la vas a apreciar mejor con un color amarillo fuerte. Esta roja es nativa. Cuando florece es un espectáculo. Es muy linda. Y la rosadita rayas con verde. También es otro tipo de guzmania. Y tiene, ahí mira, aprecian la flor. Y mira las diferencias. Entonces, allá de pronto en su momento estuvo en mucha sombra y la ves verde. Sí. Acá recibió más luz y por eso ya se ve sus... Con rosado. Con rosado. Entonces, ahí se ve la incidencia de la luz. Entonces, la luz viene siendo muy importante. Total, total, total. O no se puede abusar en muchas ocasiones. En otras hay que colocarla para que... Para que como que tenga más... Coja sus tonalidades propias. Esta, por ejemplo, esta se llama pectinata. Pectinata. Tiene unas manchas en su hoja cuando inicia su fluorescencia. Y es natural en ella, ¿no? Ese rosado ahí, eso es propio de su planta. Muy bien. Entonces, yo creería, es más bien que la persona, si requiere plantas grandes, pues de acuerdo a su espacio. Sí, 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 claro. Por acá también hay muchas bromelias. Sí, esta es un guzmán. O sea, ¿no le dicen comúnmente como fosforito? Fosforito, sí, sí. Mira nomás ese tronco al frente. Hermoso. Y es algo sencillo, ¿no? Es un tronco que solamente tiene una sola variedad de bromelia. Se llama guzmania martín. Y ese es de las pocas bromelias que si tú observas no tiene sombra. O sea, resiste el sol. El sol, sí. Y es muy fuerte hacia el sol y siempre coge esas tonalidades rosadas fuertes. Y aquí en el muro de piedras, esta también es una guzmania, se llama chultesiana, es muy nativa y se riega con gran facilidad. Ahora quiero mostrarle a mis amigos un arreglo que tú tienes con estas plantas allí que seguro les va a encantar. Y bueno, amigos, pues aquí estamos ingresando como a otro de los invernaderos de nativa tropical. Y venga porque quiero que se deleite usted con este maravilloso mundo de colores que tienen acá. Mire qué belleza, amigos. Entonces, enamórese, enamórese. Aquí encuentras una mezcla de guzmanias y neorgelias. La que está la toma en este momento es una neorgelias, rosadas pin. Al fondo la roja es una caala. Acabo de encontrar una flor muy bonita por acá. ¿Esta es? Esta es una guzmania, una guismaki. Pues ya la flor está un poco ya pasada. Pero se ve que es súper llamativa. Total. Es morada con su florcita blanca. Ahí ya tiene su tiempo. Pero ahí tú puedes observar algo, perdón. Y aquí ya viene su hijito. Ah, míralo. Entonces, todas las bromelias, así ya tengan su flor, empiezan, cuando terminan flor, empiezan a generar hijos, que son los que luego nosotros separamos para crear nuevas plantas. Muy lindos. Me gustó mucho esa flor. ¿Está la misma toda? ¿La misma área? Todo es guimaki, total. Ok. Mira qué tal este color. Divino, ¿no? Sí, son unas tonalidades. Mira aquella fuerte. Fuerte. Hermosa, sí. Hermosa, sí. Y mire, me gustó mucho algo que acabo de ver por acá y es estas bromelias en estos, en estos tarritos. Ajá, mira, esta es una forma de enseñar cómo decidir una bromelia. De manera sencilla. Esta, por ejemplo, es una neorgelia. Qué hermosura. Ajá. Aquí tenemos una bilvigeria, otra variedad de bromelias que son espectaculares. Su florescencia es divina. Doña Alma, mis amigos, les va a tocar que sacar lápiz y cuaderno para que noten todos los nombres de bromelia que nos están dando. Esta, que está acá. Esta es hermosa. Un braille ahí. Qué divina con esa. Y mírale la luz. Es como una lucecita, ¿no? Un brillo que tiene en cada hoja. De ahí su nombre. De ahí hay. Divina. Y esas son como brasileras todas. Esta realmente no sé el origen de ella. Ahí sí que se dice. Esta también me gusta mucho porque tiene como unas punticas negras que la hace muy exótica, ¿no? La hace muy diferente. Claro. Y ella florece. En este momento está sin flor, pero de por sí la hoja es espectacular. Mejor dicho, divinas todas. Y te voy a mostrar algo que te puede llamar la atención. ¿Más? Mira esta belleza. Ay, qué es eso tan lindo. Esta es una péndula. Es una planta que es muy linda. ¿Y es bromelia, tilancia? Creo que está clasificada entre las bieseas. Ok. Como péndula. Esta de pronto, porque estuvo en sombra. Sí. Mira que sus hojas se dieron largas. Pero normalmente no es así. Ahora te mostraré otra. Pero colores de... Pero la idea es que coge esas tonalidades rojas, péndula, porque aquí está su hijito, y cae. Permítame, te muestro otra. Ya, amigos. Venga, miren esto de cerca tan espectacular. Dígame si o si no les gustaría una planta de esta. Yo sé que les gustaría. Péndula es porque saca los hijos como por fuera, ¿no? Claro. Miren, amigos. Mira. Aquí está el proceso. O sea, que esta luego cae. La madre con su hijo, y acá la madre, pero ya generó su hijo. O sea, que eso ya se puede sacar para la... Si tú quieres, simplemente cortas tallo y siembras y ya tienes otra plantita. Pues muy bonita. Me gusta, pero me gusta como se ve así colgadita. No, es un espectáculo. Claro. Es un espectáculo en planta. Hermosa. Me encanta como se ve ese arreglo. Claro, esta que ya hay que reestructurarlo. Hay que ir, no, pero no. Oye, hay que renovarlo. Mira qué divinos. Ajá. Sí, hay que renovarlo. Y hábleme de esta belleza. Ah, mírame esta neorgelia pink, totalmente roja, pero tú observas los colores, ¿no? Aquí está muy fresca y luego va cogiendo esa colalia. Son más fuertes. Fuertes, roquizas, son muy lindas. Ahí hay dos tipos de neorgelias, pero mira, este contraste es espectacular. Ah, qué belleza. Pero no, mire eso que usted tiene acá tan... Ah, otra clase es de birbigeria. Esta es una birbigeria nativa. Qué belleza, ¿no? Nativa de acá de esta zona. Pues de la región de Colombia, es de Colombia, es muy nativa. Y aquí la flor está en su máximo esplendor. Apenas iniciando florescencia. Divina. Entonces, mire cómo, o sea, las bromelias no solamente son llamativas por el follaje, sino por las flores que también... Claro. Esta es la que vulgarmente le dicen pluma de indio, es una cianea. Pero te quiero mostrar una tilancia espectacularmente bella. Venga, muéstrenme. Le invito a algo que fue la sorpresa de esta semana. Esta nos vamos a enseñar. Estas bromelias. Qué belleza, mira, están florecidas. Que yo creo, doña Alma, que también esta es la opción perfecta, pues, para la gente que no tiene tiempo, como decíamos ahora, porque esas bromelias, esas tilancias, se cuidan prácticamente solitas. O hay otra razón, los espacios. Muchas personas tienen poco espacio y entonces pueden tener, mira, simplemente un arito y ahí ya tiene su planta o en un tronquito sobre una piedra. No requiere mayor cosa. Poca agua, tierra, nada. Y poco espacio, total. Bueno, una cosa que no hemos hablado de las bromelias. Entonces, cuénteme, en el cultivo de las bromelias, ¿qué plaga uno puede encontrarse? ¿Cuál es más común? Porque sabemos que depende del tipo de planta, pues, llegan los bichos. ¿A quién este cultivo, cuál es el bicho más común? A quien no llega, el gusano Santa María. Ok. ¿Y ese se la come? Sí, daña, destroza la hoja o el chapulco. El grillo. Realmente, ellos son los dos únicos. ¿Y cómo los están controlando? Control biológico. Mire qué espectáculo es esa tilancia. Mírame esa belleza de tilancia en el allá. Ya está feliz. Ya en su fluorescencia arriba con su rojito, ¿no? Sí, sí, sí. Está feliz en ese lugar. Tiene un color. No es común. Como una uva, como color uva. Y a ella le gusta mucho la luz. Pero no puede... Si la coloca es en sombra, va cogiendo, va perdiendo como el brillo que tiene. Ok. O sea, necesita más sol, como un poquito más. Ahí está bien y puede aguantar un poco más para que mantenga el brillo. De lo contrario, te va a dar una tonalidad, perdón, oscurita como la que observas aquí. Más oscuritas que la de allá, sí. Ajá, correcto. Aquí tenemos una neorgelia que es muy común. La encuentras fácilmente en los viveros. Pero es muy linda. Es hermosa. Se presta mucho, mucho para los jardines. Una bandurme. Porque ya va cogiendo la tonalidad rojo con verde. Y te voy a mostrar algo hermoso. Esta es una chilancia. Esta no fue la primera que vimos ahora. Sí, señor. Pero esta está gorda. Mírala. No requiere mayor espacio. Simplemente es para que la sostenga. Esta es una punturuata. También puedes tener la aérea. O en piedra o en un tronco. Aquí se ha desarrollado mucho más. Y aquí observa a sus hijitos. Tiene un como cuatro hijas. Es una de las que da cantidad de hijos. Es impresionante la cantidad de hijos. Y yo no la había visto nunca. Es hermosa. Y me encanta. Ah, bromelia. Bueno, nos contó cómo manejas entonces el tema de la plaga. O sea, con un insecticida o... Sí, un control biológico de un insecticida. Ah, así nos dijo. Sí, sí, claro. Yo fui el que me estaba entretenido. Es que aquí cómo no me entretengo con esta belleza del lugar, amigos. Bueno, aquí estamos pasando a otro de los invernaderos. Pueden ver que ustedes por tilancia de aquí no se van... Y ni bromelia se van a varar. Mira esto, mira esto tan hermoso. Aquí encuentras unas orleanas. Aquí hay tres variedades de orleanas. Si lo logras observar bien las tonalidades. Hay unas rosadas, unas verdes, verdes y unas café con rosadilla. Divina. Parecieran que fueran de las mismas, pero siempre cada una tiene su distinción ahí en tonalidad. Son muy lindas. Me gusta. Todas me gustan, pero esta me parece... Esa rosada es bonita. Muy preciosa. Muy preciosa. Sin ningún problema. Se ve muy lindo. El todo es que quede bien sostenida. Y lo importante es que quede así paradita para que sostenga el agua, mantenga el agua. Porque si no mantiene el agua, ahí sí tienes una plantita muerta. Claro. O sea, debe estar húmeda todo el tiempo. Debe mantener agua para que ella vaya. Pero sí. No es cederse en agua, ¿no? Pero sí se ve muy hermoso. Pero sí se ve muy hermoso, digamos, esta pared llena de esos arreglos, es hermoso. Pero por eso quiero que mis amigos se inspiren acá en Nativa Tropical. Y usted también, por ejemplo, si alguien viene y quiere comprarte todo esto completo. Sí, nosotros tenemos también aros. Unos son de lucir y otros están para la venta. Ok. Mírame este espectáculo de bromeli. ¡Qué divina! Mira esto. Esto es una cala dao. Mírame las pintas, las tonalidades. Que tiene un brillo particular, ¿no? Esta parece que sí crece como grandecita, ¿cierto? Pues mira que tengo la esperanza de que crezca más. He tenido la experiencia que en Cali muchas de mis plantas en jardín se me han desarrollado muy grandes. ¿Y por qué crees? Entonces yo creería que es el clima. Más calorcito necesita. El calorcito en algunas partes se expande más. Esta se ve ramificada. Linda. ¿Y observas? Es muy apropiada para hacer aros, para lucirla en troncos. Me gusta aquí. Estas que se ven verdes y rojitas, pero es porque hay unas más chiquitas que otras. Son dos variedades de bromelias. Lindo el contraste. Sí. Esta se llama espiral. Y es divina. Tampoco la conocía. Va pareciendo como un arbolito, ¿no? Sí. Mírala. Coge como la forma de una espiral realmente, miren. Sí, sí, sí. Divina. Aquí ya está la flor de la ospinae. Qué planta tan increíble. Que fue la que ustedes vieron al inicio en el antecederín. Hermosa, doña Elena. Sí, ya con sus flores. Esas plantas uno las ve y parece que fueran de mentira, ¿no? Sí, total. La naturaleza es perfecta. Mira, esta con sus píticas cafés, luego florece. Y ese se llama filipo. ¿No es la misma grandota que nos mostraste allá? No, este es filipo con bérgica. Ok. No, ahí no tengo florecida de ellas. Esta verde que está aquí al fondo también es parecida a la grande que te llamó mucho la atención. Es una fosteriana. La ya era una lindeni. Pero igual tiene como sus mismas tonalidades, diferente es la forma de la hoja. Claro, pero es... Es como más rodeondeada, las hojas alargadas. ¿Qué está haciendo en este momento? Está haciendo la mantenimiento de las silancias. Y el mantenimiento radica básicamente en sacarle las hojitas muertas. Y amarrar las puertas que se acojan con los hijos. Darle como firmeza. ¿Hace cuánto está colaborando aquí el amigo? Alex, lleva aproximadamente 22 años con nosotros. Mejor dicho, experto en bromelias. Nosotros es dueño y señor del lugar. Él, gracias a él, está como esto de esto. Muy excelente trabajo, Alex, porque se nota también que está todo muy bonito. Mire, esta, doña Alma. Esta es una belleza. Divina, mira. Hasta la inflorescencia es como... Es un anidulario. O sea, ya ha pasado por Neorgelia, Luzania, Silancias. Y este es un anidulario. Vulgarmente le dicen leprosa, pero pues no estoy de acuerdo con el nombre porque es absolutamente bella para él. Es muy linda. Linda. Apenas está iniciando su fluorescencia. Realmente la flor va a ser esta pequeña, ¿no? Sí, sí. Y es de las bromelias que tienen mayor duración, al igual que la conífera. De esas uno fácilmente puede garantizarle al cliente que le dura entre 6, 8 meses. Bastante. Bastante duración de esa plancha. De fácil manejo y esta de pronto frescura. Mucha frescura. Le encanta un lugar fresco. Esa es la característica. Es muy linda. Divina. Y hay varios tipos de flores. No, de briese hay variedad infinita. Mira. Miras a ti. Morado. Roja. De ellas se encuentran variedades. Doña Alma, usted tiene, digamos, si una persona quiere comprarte dos planticas, una también las vende. No hay inconveniente, claro. Ok. Nosotros vendemos tanto al de tal como a viveristas también. Súper, súper. Porque yo sé que mis amigos van a querer comprar bromelias para ellos. Miren acá, qué belleza. Y saben que lo bueno es que aquí usted puede encontrar cualquier bromelia. Como que casi todas las que existen. Pero es que en un vivero es muy difícil encontrar esto. Esta es una romeroi que apenas está iniciando su fluorescencia. Sí, mira que ya es como. Es una ismea. Es como un poquito. Más dura, su hoja, más espinas. Característica de las ismeas. Igual que esta que el solo follaje es un espectáculo, míralo. Esa es una chantini. No hay en este momento florecida, pero es muy linda. Y tiene unas tonalidades bien particulares. Yo nunca había estado en un cultivo de bromelias. Bueno, me imagino que. Estoy feliz. Gracias a la oportunidad. Y mire. Esta es una pectinata. Y mire cómo se reproduce. Realmente yo recibí una planta de pectinata. Y con el tiempo fuimos reproduciendo y ya. Y me encanta. Tenemos un gran número. Es hermosa. Ella florece. Tiene una flor llamativa. Pero más llamativa son sus hojas. Sí. Porque cogen unas tonalidades rosadas. Pero muy difuminadas. Es divina. Me encanta. Mira. Divina. Parece como pintada. Una Neortelia Kauski. Y aquí hay unas que están apenas iniciando. Están jovencitas. Otras ya madres. Mira, esta flor tan espectacular. Esta es una Guzmania Sucre. Esa planta es divina. Ah, muy exótica. Mira, divina ese color. En sí es bien particular. Mira la cantidad de hijos que tiene. Tiene muchos, sí. O sea, eso te iba a decir. Las bromelias tienen como esa particularidad. Y es que dan hijos por doquier. Sí, claro. Total. Es saberlas cuidar y manejar. Muy bonita. Esta es una Nidularium. Albomarginata. Albomarginata. Doña Alma, ha hecho un excelente trabajo con los nombres. No, díganmelo, que a veces se nos olvida. Ya llega el momento en que nos confundimos. Es que además con tanta variedad de bromelia. Y algunos nombres son difíciles, otros no. Ese, por ejemplo, que usted acaba de decir está re difícil. Esta es divina, mira. Espectacular. Esta es una Johannes. Me preguntabas por plantas grandes. Esta es una planta grande. Crece bastante. Si la observas, mira cómo van los procesos de crecimiento. Sí. Hay pequeñas. Esta ya está grande. Esta ya está en su madurez. Y es un anidularium. Tiene como forma de nido, si observas. Hermosa. Y mira la flor. Sí. La flor es un espectáculo. Es súper divinita. Y miren, sobre todo, aparte de la flor, también el agua, que es importante que ellas permanezcan hidratadas de esa manera. Y mira, lo del agua es algo muy importante recalcar, que esta es agua limpia. Claro. O sea, es alimento para los insectos y por ser limpia no vas a tener problemas de zancudos. Ok. Que a veces están estigmatizadas las bromelias. Por ese tema. Porque se creen del cuento del zancudo, pero realmente no. Acá tenemos Dennis. Eso también es como a veces muy comercial. De la más común, de la más comercial, sí. Mira cómo, o sea, convirtieron de una estructura tan simple, algo tan hermoso. Sí, era otro tipo de matero. Era de colgantes de matas. Y lo cambiamos. Le cambiamos su función. Y se colocaron puras chultesianas arriba, con la idea de que se llene totalmente. Igualmente, eso tú lo puedes hacer en las ramas de los árboles. Claro, claro. Regartas chultesianas. ¿Y estas que tiene acá en la zona exterior? En zona exterior son unas blanchetianas. Son plantas grandes que te florecen, pero son espectaculares para espacios amplios. Una gran ventaja de ellas es que son muy resistentes al sol. De acuerdo al sol que reciban a la intensidad de luz, toman sus colores. Pueden ser verdes, si están en sombra, a terminar en un amarillo rojizo cuando tienen mucho sol. Doña Alma, ustedes también, por ejemplo, acá en Nativa Tropical, si una persona viene y se quiere armar su jardincito de bromelias, pero no tienen idea de cómo armarlo ustedes. Se les puede dar una orientación. Bueno, estamos en el jardín de Nativa Tropical. Quiero contarles, amigos, que se vienen muchos proyectos para Nativa Tropical porque es un proyecto familiar que han convertido la finca de la familia en este paraíso. Y muy próximamente, con el tiempo, si lo siguen en las redes sociales, se van a dar cuenta de lo que va a venir pasando porque van a abrir unos senderos con hortensias, no, con heliconias. De heliconias, está la de las heliconias, el del bambú. El del bambú. Que también te hice la oportunidad de recorrerlo. Y acá estamos incluyendo todo lo que son las bromelias en su estado natural. Trayendo de nuestro bimero bromelias para que se den de forma natural en el exterior. Y se están dando muy bien. Perfectamente, se están dando muy bien en su hábitat. Mira cómo se ve lindo este arbolito aquí con esta variedad de bromelias. Esas son unas guzmanias jazz que son comerciales. Sí, sí, sí. Igual hemos... Pero mira, que están tan felices ahí, que están súper florecidas. No, y ahí se han dado, se han reproducido, esos reproducen en cantidades este tipo de bromelia. O sea, acá los Guaduales también ha sido una muy buena fuente. Un buen aliado. Nosotros, total, tanto para el jardín como para que nos desfombra, ¿no? Ahora que caminamos por el sendero que pronto va a estar habilitado con el tiempo para el recorrido, me gustaba mucho la sensación de la frescura que se siente acá en este lugar. Entonces, como usted nos decía ahora, si las personas quieren venir a este lugar, pueden venir. Pero para venir, por favor, contáctese en el número o al Instagram y con una cita previa, pues se pueden ir y recorrer este lugar. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahí les recuerdo el celular, 318-327-6973. Con mucho gusto estamos para atenderlos. Y sí, es interesante que hagamos una cita previa, porque eso es un lugar privado, ¿no? No está abierto totalmente al público, de acuerdo. Pero yo sé que les va a encantar venir. Estamos a cuánto de Popayán, más o menos. Aproximadamente 40 minutos de Popayán. De Cali, una hora y media. Súper cerca. Está cerca, estamos ubicados sobre la carretera Panamericana, o sea que no hay ningún inconveniente. No hay ninguna pérdida. Mírate esta aismea. Esta es una tesmaní y la logras observar bien como si fuera una cera. Es hermosa. La calidad, la textura es particular, ¿no? Y el color también. Pareciera, tócale y mira, como si fuera cera. Sí, sí, sí. Es divina. Hermosa. Se ve que es fuerte. Ajá, una esmea tesmaní. De esta, pues, su extensión, su tamaño puede ser el doble de lo que está aquí. Mira las tonalidades. Es hermosa. Divinas, divinas. Sí, no. Sí, no. Mira, la brasilera ya está mucho más grande. Se ha dado al estado natural. Y claro, como aquí hay tanta sombrita, entonces. Sombrido total. Y aquí también se reproducen, yo creo que altísimas. No, en exceso diría yo. Pues, quería sentarme acá en este lugar como para que la gente comprenda y entienda como lo importante de venir a conocerlo y que no solamente se queden con el video. Sé que muchas personas no pueden venir porque están en el exterior o viven fuera o muy lejos y por medio de este video se van a conectar. Pero definitivamente los que están cerca, yo creo que deberían de hacer el esfuerzo y venir a visitar este lugar. Ay, gracias, gracias. No, aquí con todo gusto estamos para servirles y para presentarles el mundo de las bromelias, que es un mundo fascinante, es muy grande, muy amplio. Quedamos todavía en deuda de muchas bromelias. Claro, hay mucho por ver. Y por aprender, ¿no? Y por conocer y por tener aquí, por supuesto, pero... Es fascinante. Esta es una Chester Blue. Mira la belleza. Es espectacular. Es una aismea. Y si tú observas, aquella ya pasó a floración. Mira la cantidad. Ya te puedes imaginar cómo fue la flor de espectacular. Sí, sí, sí. Y ya ellas son semillas. Pues van a terminar siendo semillas. Al fondo se ve una aismea más... Mira, aquí todavía no se aprecia mejor la fluorescencia como si la observas al fondo. ¿Sí ves? Que es diferente a esta. Sí, tiene como una... Más morado. Sí, sí. Una combinación. Espectacular. Me gusta mucho estar en este lugar. Para mí es de las más lindas de las aismeas. De pronto su duración no es tan larga como la de otras, pero es muy linda. Amigos, estábamos ahorita iniciando el video viendo esas bromelias en el jardín que construyeron allá. Aquí están construyendo otro jardín. Y me gusta esta bromelia porque hay personas que les gustan las plantas grandes. Total. Y dependiendo para el tipo de diseño, para paisajistas. Hermoso. Es indicado, esa es una wikipropia. O le dicen comúnmente uña pintada. Por la puntica. Su altura, mírala, ya está un poco más alta. Venga que acá encontré una grande, doña Ana. Perfectamente puede medir más de metro y medio. Miren esta hojota, vea. Ay, mi madre. Tiene como unas tunitas, ¿no? Sí. Pero mire el tamaño y creo que puede crecer un poquito más. Total, apenas está. Esa está todavía muy joven, es una planta joven. Pero puede medir más de metro y medio. Mejor dicho, usted tiene aquí el paraíso de las bromelias. Gracias, mi madre. Muy lindo todo. Iniciamos este video dándole las gracias y lo finalizamos de la misma manera. Muchas gracias, doña Alma, por abrirnos las puertas acá de su casa y de su vivero privado, como lo hemos dicho varias veces en el video. Muchísimas gracias y espero que este video le traiga nuevos clientes, nuevos seguidores y que vengan a conocer sobre todo este maravilloso lugar. No, a ti, César, muy amable por tu visita. Nos complace mucho tenerte aquí y están todos cordialmente invitados. Vengan y anímanse a conocer las bromelias, su mundo, es fascinante. Claro que sí, no se olviden de seguirlos en las redes sociales, es un emprendimiento colombiano, así que a darle todo el apoyo porque se lo merecen, porque el trabajo que hacen es impecable. Entonces, los invito. Yo no tengo otras palabras más que vengan y conozcan, sobre todo a estas personas tan lindas que están atrás de todo esto, porque son seres maravillosos y me place mucho conocerlo a usted y a su familia y espero volverlos a ver por aquí y con mis amigos de pronto dando un minicurso virtual. Total, total, y esa es la idea, no la están pidiendo. Ah, bueno, entonces pendiente de las redes sociales. Con todo gusto, ni más faltaba. Amigos, hemos llegado al final de este video. Estoy súper feliz de haber hecho este recorrido contigo y sobre todo de compartirte un poquito de este maravilloso mundo de las bromelias. Espero que hayan disfrutado mucho este video y si este video te gustó, no olvides de compartirlo con tus amigos, con tus familiares y con todas aquellas personas que se conecten con la vida, sobre todo con las plantas, en este caso con las bromelias, como sé que tú te conectaste. Tampoco se olviden de seguir en las redes sociales a Nativa Tropical, que es un vivero encantador y por medio de sus redes sociales, pues ustedes pueden estar un poquito más de cerca de este maravilloso mundo de las plantas, que son las bromelias, valga la redundancia. Chao y nos vemos la próxima vez.